de la ciudad de México. Retornamos con el programa, muchísimas gracias por estar junto a Bia y a la televisión, son las veintin horas con cuarenta y seis minutos, y tenemos entrevista en el programa. Vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar precisamente de de informes concretos, de estudios, de los expertos, ¿Quién más? Eh para poder conversar de estos temas. Siete veinte cincuenta dos 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 el número que sale en pantalla para que usted se pueda comunicar con nosotros, participe del programa, escriba, realice sus comentarios, nosotros con gusto vamos a estar haciendo, dando lectura a los mismos. Eh ¿Cuál es el tema que vamos a abordar a continuación? Está relacionado precisamente a al riesgo de contaminación que se pueda eh generar después a recuerdo usted en el mes de enero el eh deslizamiento en el relleno o de alpacoma. Aún se espera que se desarrolle una auditoría ambiental, eh hay plazos, eh de hecho al dieciocho de junio tendría que cerrarse el relleno de alpacoma, pero ¿Cuál es el impacto en realidad cuando se presenta este tipo de situaciones? Estamos a tres semanas de del cierre de los plazos decíamos, pero no hemos visto un estudio de profundidad o un informe de expertos en el tema para poder abordar la situación. Hoy está con nosotros María Eugenia García, ella es directora del Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en la que quiero darle la más cordial bienvenida. María Eugenia, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto, muchas gracias por la invitación, encantada de estar en tu programa. Para nosotros un gusto porque yo le decía antes de empezar la entrevista, ¿Cuánto debemos conocer de después de este incidente? Que obviamente es un impacto al medio ambiente, pero de repente es necesario ir puntualizando en los mismos. Ustedes como universidad, ¿Qué es lo que han visto? Sí, bueno, nosotros hemos venido haciendo desde el momento que ocurrió el deslizamiento, un monitoreo de las aguas del río, aguas arriba del relleno, en el transecto del relleno y también aguas abajo, incluso hemos llegado a tomar muestras hasta Lipari y muestras de aguas y de suelos también, ¿No? En algunos casos las de suelos todavía se siguen procesando para analizar algunos metales pesados. ¿A qué te refieres, María Eugenia, con esto para poder entender con este estudio? Sí, bueno, cuando ocurre un problema, como el caso del deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, no solamente se tiene que estudiar el lugar del conflicto, sino para efectos de comparación, se tienen que tomar muestras antes del relleno para ver si hay influencia urbana de otro tipo, en el lugar del relleno mismo, para ver toda la problemática en sí del lugar de Alpacoma, y hasta dónde puede llegar la influencia de una posible contaminación, y por eso es que se han tomado muestras, aguas abajo, hasta Lipari. Hasta Lipari. ¿Qué es que se ha determinado hoy estudios preliminares? ¿Cuál es la situación? Sí, bueno, nosotros tenemos todavía estudios preliminares, pero como mencionaba, tenemos todavía las muestras de suelos que se están procesando. Estas muestras requieren un proceso de secado, de digestión ácida, para luego hacer la extracción y analizar los metales pesados. Esto toma un tiempo y recién vamos a tener los resultados de estas muestras de suelo, sin embargo, los parámetros físico-químicos se determinan in situ, son datos inmediatos que nos dan una referencia, una idea del estado de situación. De todos modos, lo ideal es tomar muestras compuestas, que se llaman, ¿no? O sea, conseguir equipos de monitoreo automático, que vayan tomando las muestras durante 24 horas y conseguir una muestra compuesta, que va a ser algo mucho más representativo, ¿no? Esos son equipos que no tenemos, que no he visto tampoco que se hagan aquí. Alguna vez los hicimos en cooperación con otras instituciones, pero como universidad no contamos con ese equipamiento. De todos modos, eso es lo ideal, porque en el momento de tomar la muestra puede que justamente haya llovido y hay un efecto de dilución y no se tienen los valores reales, o que justo haya habido una descarga de algo, entonces tomar muestras puntuales puede dar lugar a varias interpretaciones, más en estos casos donde hay una dinámica permanente, donde el deslizamiento ha provocado una remoción de todos los componentes que tiene la basura y creo que vale la pena recordar que lamentablemente en nuestra ciudad nosotros votamos absolutamente todo, ¿no? Votamos desde los residuos de comida comunes hasta baterías, pilas, residuos hospitalarios, órganos, gas a sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al producirse ese deslizamiento, todo eso ha quedado expuesto en mayor o menor medida, porque algunas cosas ya han estado descompuestas, otras como los metales pesados siguen permanentemente saliendo en el medio ambiente, se han roto las piscinas de lixiviados, que son los residuos líquidos producto de la descomposición de la basura, estos líquidos han quedado expuestos, altamente contaminantes, sí, altamente contaminantes, con concentrados realmente de microorganismos y también concentrados de componentes inorgánicos como metales pesados, ¿no? Mira, María Eugenia, existe, sé que tienen ustedes como estudios preliminares porque se está esperando y eso requiere su tiempo, sin embargo, hay un peligro inminente de contaminación en la zona, o sea, no habitualmente tenemos un deslizamiento de tal magnitud, considerando también la cantidad de basura que produce la base, es una de las más grandes. Sí, realmente la cantidad de basura que producimos es alarmante, ¿no? Son 700 toneladas por día y tenemos que educarnos en algún momento, hay que comenzar porque hay países que tienen basura cero, entonces iremos progresivamente con esa meta, ¿no? Pero sí, evidentemente lo que ha sucedido, un deslizamiento en un relleno sanitario es algo muy preocupante, muy alarmante, en mi concepto personal es un desastre ambiental, ha quedado expuesta toneladas de basura con los componentes que mencionábamos hace un momento, ¿no? Todo eso ha quedado expuesto y tenemos un problema cuando hablamos de contaminación y es que la contaminación no se mira, o sea, no podemos ver los microorganismos en el ambiente volando por ahí, entrando por nuestras fosas nasales o por la boca, no podemos ver los metales pesados que se ingieren, no podemos ver ni los elementos tóxicos, ni los microorganismos con que están siendo regadas las verduras aguas abajo, son componentes abstractos, diría, ¿no? ¿El río de Achocaya también está afectado? Bueno, el río de Achocaya ya sufre una contaminación de diferentes orígenes, recibe aguas residuales de los barrios aledaños, aguas abajo se une y forman el río La Paz y ya a la altura del Ipari y río abajo que están las zonas de cultivo, no solo a partir del deslizamiento, desde antes ya han tenido niveles de contaminación orgánica, principalmente bastante grandes, ¿no? Sin embargo, vamos a evidenciar con todos los resultados que tengamos, si ha habido un incremento de esta contaminación o no, principalmente en los componentes inorgánicos, en lo que a metales pesados se refiere, que es nuestro rubro, digamos, ¿no? Mira, María Eugenia, estamos a cuatro meses y medio, más o menos, ¿no? Llegando a los cinco meses después se le ha ocurrido, ¿qué medidas se tienen que tomar? ¿Se tomaron o se tomaron? Estamos en esa situación porque tenemos, tú lo decías, gran cantidad de basura aún expuesta. Claro. Se realizarán por parte de las autoridades pertenentes un estudio, una auditoría ambiental que permite, pero mientras pasa eso, ¿cuál es la situación en los alrededores, el mantenimiento, el tratamiento? Porque esto todavía está expuesto, ¿no? Claro, todavía hay basura expuesta que se puede ver claramente en el camino, sin embargo, gran parte ha sido tapada con tierra, creo que el cerro del lado han ido reduciéndolo para ir tapando con tierra. De todos modos, en un relleno sanitario la basura es confinada y de otro modo, ¿no? ¿Cómo se venía haciendo antes? Un relleno sanitario consta de, es como una, es una macrocelda o como una piscina que está revestida de una geomembrana, ahí se tienen las tuberías de los lixiviados, se tienen las chimeneas del biogás, y ahí se va poniendo una capa de basura, una capa de tierra y así, y cal además se debería poner, en este caso no se ponía, hasta llenar la macrocelda y luego cerrarla, ¿no? Ahora se está, no sé si están haciendo todo el tratamiento, pero se está cubriendo al menos con, con tierra. Todo el espacio que se va a deslizar. Claro, ya se verá, claro, ya se verá en la auditoría si se está haciendo el recubrimiento con la geomembrana o si realmente se están derivando los lixiviados donde tiene que ser, que son las piscinas de los lixiviados, el manejo del biogás, hay que ver cómo se está haciendo, personalmente sigo sintiendo el olor a biogás, a la basura, en toda esa región, en los barrios de Mayacilla, de Mayaza, incluso hasta Huachilla, se sigue sintiendo y justamente era... ¿Qué genera este biogás, por ejemplo? Bueno, el biogás, el contenido del biogás es principalmente metano, dióxido de carbono, el principal riesgo es que es un gas bastante inflamable, ¿no? De todos modos, en las personas provoca irritaciones oculares, irritaciones en el tracto respiratorio y el olor es bastante molesto porque es fuerte, ¿no? Es un olor característico a basura y justamente este es el olor con el que se ha alertado antes de que haya el deslizamiento a... O sea, ya se sentía a la información, ya se sentía. Nosotros como universidad, como instituto, fuimos a algunos medios de comunicación a hacer la advertencia de que se tenga un control en el manejo del biogás porque se sentía ya el olor bastante fuerte al biogás en los diferentes barrios, ¿no? ¿Ese qué tipo de indicador sería? Bueno, es el olor, claro, es el olor molesto de basura que se siente a grandes distancias del... Claro, pero eso te dice que algo se está manejando de manera inadecuada. Sí, lo que pasa es que cuando el relleno tiene las chimeneas de biogás y estas chimeneas se las quema permanentemente, ¿no? Bueno, podía ser ese gas aprovechado, otros países lo hacen para producir electricidad, pero nosotros aquí lo quemamos. Cuando esas chimeneas se apagan y no hay un control estricto de las chimeneas, el biogás puede acumularse y pueden haber explosiones y también emanaciones de este olor, ¿no? Entonces ya era evidente el mal manejo de algunas de las chimeneas porque cuando se queman las chimeneas y se tiene un control y no se deja que... Si alguna se apaga por la lluvia, por el viento, x o z motivo, se la vuelve a encender, reduce ese olor. Ya no es tanta la dispersión de ese olor, ¿no? A los barrios cercanos. Sin embargo, ya se había advertido que esto estaba mal manejado, de que se sentía el biogás y también los vecinos hicieron varias denuncias de que veían el lixiviado, veían el drenaje de los lixiviados por lugares que no correspondían. Entonces se hicieron advertencias por parte de la academia, por parte de la sociedad civil, de las juntas de vecinos, para que ya se haga un control, para que se resuelvan problemas que se iban teniendo dentro del relleno sanitario, ¿no? Son como que advertencias, ¿no? Advertencias, sí. Advertencias de que algo estaba funcionando mal, precisamente en el relleno de alpacoma. Sí. Había que tomar acciones. Había que tomar acciones definitivamente, sí, tenían que tomar acciones y bueno, ahora ya solo queda ver qué va a pasar de aquí a futuro. Un poco por la premura, creo que se ha ido viendo después del problema dónde va a ser el relleno, si en Capaca, si en Patapampa, y bueno, que era una locura, definitivamente el tema de Patapampa era ya, me imagino, producto de la desesperación, ¿no? Porque es uno de los pocos lugares limpios que tenemos en La Paz y además una región con bofedales donde debemos cuidar toda esta región. Además estábamos hablando de cuatro mil trescientos metros de altura donde la temperatura pues iba a ser un factor que no va a ayudar a la descomposición de la basura, ¿no? Era como tenerla guardada en el refrigerador y ese proceso iba a ser más lento, en fin, una serie de factores. Patapampa definitivamente era imposible, ustedes como expertos en el tema. Sí, me imagino y realmente espero que desde enero a la fecha se hayan hecho estudios serios como se tiene que hacer. Ese es un problema también que estamos atravesando al momento de comparar los resultados de que no hemos encontrado estudios previos en Achocalla, en el relleno de Alpacoma. No hay el estado de situación antes del proyecto, como era antes, para poder comparar, para poder evaluar en qué grado se ha contaminado y todo eso. No tenemos eso. Entonces, se tiene, donde se vaya a ser el relleno, se tiene que tener. Es como que un requisito, es una regla. Sí, sí, sí. Hay que tener un estudio de línea base para conocer el estado de situación del lugar sin el proyecto, ¿no? Y ahí tienen que hacerse estudios de ingeniería civil, estudios hidrológicos, geológicos, hasta arqueológicos, de aguas, de suelo, de aire, en fin, de un, de varios factores que se requieren, ¿no? Pero eso toma su tiempo. Esto toma tiempo, sí, más o menos unos cinco, seis meses acelerando, ¿no? Y bueno, de este enero en la fecha, realmente espero que ya se estén haciendo estos estudios en, en los posibles lugares o, o si se tiene definido en el lugar donde se va a hacer el nuevo relleno. Para ir de manera concreta, María Eugenia, para implementar, si sea un relleno sanitario transitorio, digo por la preocupación, no queremos tener otra vez problemas de acá a tres semanas. Claro. ¿Qué se requiere para este tipo de relleno transitorio, que es el que se está buscando, ¿no? Momentáneamente, con urgencia. Es que, claro, un relleno transitorio realmente no sería algo, algo adecuado, ¿no? Ya, ya, sería ir y contaminar otro lugar porque no es, la contaminación que produce un relleno sanitario no es transitoria, es, es de largo plazo porque los, la basura se va descomponiendo y se siguen generando lixiviados por harto tiempo y lo mismo el biogás se sigue generando por tiempo. Entonces, el, puede que el depósito sea transitorio, pero la contaminación en un lugar no va a ser transitorio. Entonces, ya debería buscarse, en mi opinión también, debería haberse visto ya un relleno lejos, quizás un relleno metropolitano, ¿por qué no asociarnos con la ciudad del alto, que también tiene problemas con el botadero de Villa Ingenio, quizás algún otro municipio, y tener en un lugar más alejado, hacer las negociaciones correspondientes y tener un relleno metropolitano, aunque sea más distante, sé que esto representa un costo, nos va a representar un costo a todos por el tema del depósito de la basura, pero ahí está en juego nuestra salud. Entonces, creo que vale la pena pensar en algo más serio y definitivo. Estamos todavía con temas improvisados, o sea, tengo esta lectura, María Eugenia, precisamente porque me hablas de todo un proceso de una investigación y para una ciudad tan grande como La Paz, de las más importantes en el país, todavía aparecen medidas improvisadas. Bueno, este relleno de Alpacom ha comenzado a funcionar desde el 2003 al 2006 y ha continuado. Normalmente son unos, después de cinco años o durante un periodo de cinco años, ya se van viendo alternativas de otros posibles rellenos o otros posibles lugares donde va a ser el relleno, en función también al crecimiento de la población, al crecimiento de la basura. Por ejemplo, cuando funcionaba Mayasa, la cantidad de basura eran 300 toneladas por día. Ahora está más del doble, claro, más del 100%. Entonces, la población no ha crecido en esa magnitud, eso significa que estamos siendo más consumistas y más irresponsables con el, con la basura, ¿no? Estamos botando más cosas en mayor cantidad. Entonces, ahí también está el componente de educación y hago mucho énfasis en esto porque como ciudadanos tenemos que tomar conciencia de no generar tanta basura, de poder reciclar lo más que se pueda, de poder rehusar, de hacer compost de la basura orgánica. No necesariamente tenemos que tener jardín, sino podemos hacer en maceteros, ahora hay composteras, hay empresas que están colaborando con este tema para generar compost. El tema de las botellas plásticas de vidrio, las latas, las empresas recicladoras. Después del problema hemos visto varias iniciativas que se estaban ofreciendo a través de los diferentes canales de televisión para poder hacer un reciclaje, tanto de metales como de vidrios, como de, en fin, de plásticos incluso. Entonces, tenemos que aprovechar todas esas iniciativas, todas esas alternativas, enfocarnos en la industrialización y definitivamente reducir esas 700 toneladas por día porque si no, no va a haber lugar que aguante. Que aguante. María Eugenia, para ir cerrando el tema, como UNSA, como Instituto de Investigaciones Químicas, ¿en qué tiempo ustedes pretenden presentar este estudio que han realizado? Bueno, nosotros queremos completar todos los análisis de suelos y los análisis de metales pesados. Más o menos calculamos, porque son varias muestras las que hemos tomado, hemos hecho diferentes campañas, más o menos hasta fines de junio y poder dar un informe, al menos como Instituto de Investigaciones Químicas. Y como, precisamente, Instituto de Investigaciones Químicas, la recomendación en esto que se está buscando, es precisamente cuál la posición que tienen ustedes en esto de buscar una alternativa, de tener un relleno del manejo de la basura para un municipio tan grande como es La Paz. Sí, bueno, la recomendación principal tiene que ser educarnos, concientizar a la gente, concientizar desde los niños a no generar tanta basura, luego disponerla correctamente. Hay algunos lugares para poder disponer la basura en forma separada, enfocarnos como ciudad en la industrialización de la basura y el tema de la basura orgánica, pues también reutilizarlo y formar compost. A largo plazo lo que tenemos que enfocarnos es a tener basura cero. Y para el, siguiendo el ejemplo de otros países, hay países que compran basura y, por ejemplo, en el caso de Suecia, 270 mil familias tienen electricidad gracias a la industrialización de la basura. ¿No? Entonces, sé que esto toma tiempo, es un proceso largo, pero tenemos que comenzar en algún momento y que este incidente no sólo nos sirva para tener problemas de contaminación, sino también para enfocarnos en qué es lo que queremos como ciudad, en enfocarnos en mejorar y seguir el ejemplo de algunos otros países que están más avanzados en este tema. Muchísimas gracias, María Eugenia, por habernos acompañado. Siempre bienvenida. No, con gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar en tu programa. María Eugenia García, directora del Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés, con esta lectura, con este informe, esta investigación, algunos datos preliminares y, bueno, ya a fines de junio se va a conocer ya el dato oficial como UMSA sobre el impacto que se tiene a raíz del deslizamiento en el relleno de Alpacoma. Y esperemos de verdad, lo decía muy bien nuestra invitada, que contemos con estudios y un espacio adecuado y que se hayan tomado las previsiones en estos casi cinco meses para contar con un relleno sanitario a corte. Vence el plazo en cuestión de tres semanas, tenemos entendido. Y por un lado, necesitamos que las autoridades respondan a aquello, a este trabajo. Y por el otro, también nosotros aportamos de manera egonciente y evitando ser tan consumistas y producir tanta basura también acá en la Ciudad de La Paz. 22 horas con 10 minutos, nos vamos a una pausa. En instantes retornamos.